Hola, mi nombre es Gisela y me encuentro en un nuevo video junto a Urbana. Hoy te queremos enseñar cómo poder reutilizar estas latas para pasar de esto a esto y así poder reducir tus residuos para ayudar al medio ambiente. Date viendo que te dejo más ideas también. Arrancamos con nuestras latas limpias y secas, pegamento y retazos de tela, lo que tengas en casa te va a servir, y ahí marcamos la medida de la lata y lo pegamos. Esto también lo pueden hacer con papel, y así me hice un brocherito para las brochas de maquillaje. Después hice lo mismo con una lata de atún, pero esta vez le agregue una tapita que está bueno para guardar accesorios y un cierre que tenía por ahí. Y así nos quedó esto. Te dejo más ideas por acá y seguinos en las redes de Urbana para más contenido como este y contanos cómo reutilizarías tus latas.